¿Qué es la Virgen de la Virgen de Estíbaliz? Con Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a centrar esta charla, esta ponencia como en tres momentos, que será todo un reto de hacerlo en una hora, esta mañana hemos empleado creo que dos horas, entonces es todo un reto, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Un primer momento como de crear un marco común de qué es la misión de la Iglesia. Porque hemos escuchado mucho estas palabras, ¿no? Conversión pastoral, misión de la Iglesia, evangelización, primer anuncio. Pero si hiciésemos una encuesta, seguro que muchos de nosotros utilizaríamos estas palabras de distinta forma. Entonces me gusta crear un marco común. Será la primera parte, después entraremos un momento en el primer anuncio para acabar con la corresponsabilidad, sobre todo de los laicos, ¿no? Hablamos mucho en la Iglesia, ¿no? De crisis. No sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Pero de crisis. Crisis de vocaciones, crisis de jóvenes, crisis de familia, crisis económica, crisis de multitud de cosas, ¿no? Y esto nos produce mucha tristeza muchas veces, desazón, ¿no? Y muchas horas de nuestras reuniones. ¿Cómo resolver estas crisis que se nos presentan en nuestra Iglesia de hoy? Esta imagen, no sé si en Vitoria, pero no es de mi Iglesia, pero sí que podría representar la foto de, por ejemplo, la misa capitular de los viernes por la mañana del señor obispo. Yo digo, todo un obispo rezando por la diócesis, igual ya están diez personas sentadas en la catedral. Y muchas de ellas muy mayores. O sea, dentro de diez años quizás estas personas no estarán. O sea, ya va siendo como una realidad, ¿no? Que nuestras iglesias se están vaciando y la edad cada vez es mayor. Ya os digo, esto nos proporciona y nos ocupa mucho espacio de tiempo a veces en nuestras reuniones intentando resolver estas crisis. Pero realmente no son tantas crisis. Es solo una crisis. Y estas serían las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Y esta crisis es una crisis de identidad. Realmente hemos olvidado para qué existimos. Realmente hemos olvidado para cuál es la identidad de la Iglesia. Para qué existe la Iglesia. Si resolvemos esta crisis, las demás crisis se van a resolver por, diríamos, por la consecuencia de resolver la principal crisis de identidad. Y lo he visto en iglesias, en parroquias. O sea, lo que estoy hablando es posible. No es una utopía. Iglesias que se llenan cuando empezamos a poner la evangelización en el centro. Poquito a poco, ¿eh? No es de la noche a la mañana. Es vocaciones, jóvenes, familias, vidas renovadas y también la economía. Porque las personas que se encuentran, que tienen una experiencia, hacen una experiencia del Señor, normalmente se sienten corresponsables también en la economía. Pero, ¿por qué estamos en esta crisis? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ahora, de repente, pues, o ya hace unos años que estamos yendo hacia esta crisis, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, no? Han pasado varias cosas. Pero una es que estamos delante de un cambio de época. Somos herederos de una época de cristiandad en la cual la primacía era la fe cristiana. La fe se transmitía en tres ámbitos, sobre todo. Primero, en las casas, en las familias, era el ámbito natural de transmisión de la fe, de engendrar la fe, la fe inicial. Esta fe se cuidaba en la escuela y se vivía en el pueblo. Y la parroquia, lo que hacía era cuidar esta fe. Era una época de cristiandad. En la familia, la fe y los valores se transmitían por contagio. O sea, nuestra forma de ver la vida, de ser, de hablar, era de cristianos. En los acontecimientos diarios, la oración en familia, la misa dominical. O sea, la mayoría de nosotros, yo creo que somos hijos de esta época. Esto, pues, como he dicho antes, la escuela continuaba con esta educación religiosa recibida en las familias, en casa. Y toda la educación estaba impregnada de moral y religión. En los pueblos, en los barrios, era como una familia ampliada. Yo provengo de Solsona, es una ciudad de unos 9.000 habitantes. Hace 20 años éramos 4.000. Hemos crecido el doble en inmigración. Pero todo el pueblo era cristiano. No se nos planteaba que alguien no pudiese ser cristiano. O sea, todos los pueblos, los barrios, se vivía el ambiente cristiano. Bueno, las tradiciones religiosas, las devociones, las procesiones, ¿no? Todo rebosaba, el aroma era de una cultura y una moral cristiana. Y como en estos tres ámbitos que engendraban la fe, la parroquia la cuidaba y la alimentaba. También, el modelo era un modelo tridentino, se llama, ¿no? Clerical, centrado en el sacerdote, en el cual los laicos colaboraban. Y la iniciación cristiana básicamente estaba destinada a los niños y la finalidad eran los sacramentos. Y podríamos decir que era una pastoral de masas. Nuestras iglesias estaban llenas, nuestras parroquias estaban llenas. Los niños llegaban con una fe inicial, llegaban a la parroquia creyendo en Dios. Rezaban con naturalidad, porque lo primero que nos enseñaban, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, pues era el Padre Nuestro, el Ángel de la Guardia, antes de ir a dormir, ¿no? Lo mamábamos, diríamos, desde nuestro nacimiento. Pues también los niños solían ir a la misa dominical a acompañar a los padres. Y la catequesis parroquial, pues básicamente se empleaba en enseñar la doctrina, los conceptos, las fórmulas de la fe. ¿Qué ha pasado muy rápidamente en estos últimos años? Creo que ha sido un cambio tan brutal y tan rápido que nos ha descolocado a todos. Y avanza muy rápido, pues que esta época de cristiandad ya no existe. O sea, ha cambiado muy rápidamente. Incluso, yo diría, en las iglesias, en las diócesis del sur de España, donde aún las iglesias están llenas, ¿no? Pero los sacerdotes, los laicos, también tienen la preocupación de cómo engendrar discípulos misioneros. Porque ven, que es verdad que las iglesias están aún llenas, pero es una fe como muy sociológica, muy, a veces, entre comillas, diría, folclórica. Estamos en una época de modernidad dominada por las crisis de las grandes instituciones y entre ellas la caída, diríamos, de la cosmovisión cristiana, también de la familia. Es una época de secularización, de desvinculación de la persona con el sentido de Dios, de pluralismo. Podemos encontrar múltiples ofertas espirituales. A veces, en algunas parroquias, una de mis tareas también es acompañar parroquias, párrocos y sus equipos en un proceso de conversión misionera. A veces hacemos un análisis inicial, ¿no?, de cómo está la parroquia, qué elementos tenemos para empezar este camino de evangelización. Y, a veces, uno de los obstáculos es, se ve como la múltiple oferta espiritual que hay en nuestros pueblos y ciudades. New Age, Budismo, también está toda la inmigración musulmana, ¿no? Y casi nunca la opción de la gente es nuestra opción católica. Es como un supermercado espiritual, ¿no?, múltiples ofertas religiosas. Nuestros pueblos se han convertido en mega urbes. Es como una gran aldea global a través de la televisión, internet. Mi entorno, la ciudad de Solsona está rodeada de pequeños pueblos de caseríos, que en Cataluña se llaman masías, ¿no? O sea, caseríos, no sé si aquí un poco también, ¿no?, se diría. En estos días, los niños y los jóvenes de estos caseríos, de estas masías, viven y sienten y conocen lo mismo que los niños de las grandes ciudades. Porque a través de internet es una ventana al mundo que entra todo, ¿no? Entonces, la cultura también ha cambiado en los pueblos. Es un supermercado, podríamos decir, de modas, de opiniones y de valores donde elegir. Es un mundo globalizado, interécnico y plurreligioso. También es una época de relativismo, ¿no?, todo relativo y todo es cuestionable. No hay como una creencia absoluta, hablo en general, pero el relativismo ha hecho mella en nosotros. También en la escuela, cada vez más es una enseñanza laica. Muchas veces hay dificultades en poder tener la clase de religión, no sé si aquí, pero a menos en mi entorno, sí. Incluso en escuelas concertadas católicas, incluso en escuelas que dependen del obispado. Estamos teniendo problemas, incluso en la transmisión de la fe. Y hay como una emergencia educativa, ¿no? Las dificultades para educar en la fe, incluso diría en los valores. Es una época de gran secularización que creo que todos y cada uno de nosotros podemos reconocer en nuestro entorno. Esto sería como otra charla, profundizar en esto. Paso bastante por encima porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero es un análisis bastante interesante. La conferencia episcopal, el plan pastoral que tiene, que está colgado en su página web, habla bastante de este tema y de la sociedad líquida, pero también un poco de todo este tema de esta nueva sociedad. Yo os animo a que lo leáis porque está muy bien. A mí me gustó mucho. En la familia también hay grandes transformaciones, ¿no? Hay un acento del individualismo. ¿Cuántas veces vemos familias? A veces, este verano, hemos estado con mi marido unos días también en la playa. Y mi marido se quedó como horrorizado de ver en el restaurante a una pareja, ¿no? Que para que sus niños pequeños, pero niños, el más pequeño no andaba, debe tener meses y el otro debía tener dos o tres años. Para que se callasen, para que estuviesen quietos, los enchufaron a la tablet y al otro al móvil, ¿no? O sea, se ha perdido este sentido de las grandes conversaciones en familia alrededor de la mesa. Cada uno está, ¿no? Cada uno está, muchas veces, vemos también, ¿no? En, ya digo, en restaurantes, en bares, en lugares, ¿no? Parejas, que cada uno está conectado a un lugar diferente y están juntos. Padres sin un modelo educativo claro, no hay un guión escrito, dificultades para transmitir, como decíamos, la fe, incluso los valores, ¿no? Es una época de desvinculación. Resumiendo, aquí en este cuadro, en la época de cristiandad, la familia era numerosa y fuerte, era un lugar, una roca, un apoyo. Hoy en día hay mucha desvinculación, individualismo. En la escuela, la importancia de la religión, en la época de cristiandad, hoy en día es el cientifismo, la secularización. Y en el pueblo, las tradiciones religiosas y, versus, diríamos, el pluralismo moral y religioso, las mega urbes. Estos tres ámbitos que eran los que engendraban la fe, ya no existen. Entonces, ¿qué sigue haciendo nuestras parroquias? Siguen cuidando y alimentando una fe que ya no ha sido engendrada. Y aquí tenemos un problema. Muchas veces ponemos muchísimo esfuerzo, mucho corazón, de verdad, porque hacemos las cosas de corazón, con la mejor intención, muchos recursos, muchos esfuerzos, para cuidar y cultivar esta fe, para actividades múltiples. Somos súper creativos, pero es que esta fe ya no existe, ya no ha sido engendrada. ¿Cuántos niños nos vienen sin haber escuchado nunca a hablar de Dios? Sin conocer incluso las oraciones básicas. Diríamos que es como… me gusta mucho esta cita de Enzo Bienmi, del libro El segundo anuncio, que he visto que lo teníais en la librería. Porque dice, creo que es muy gráfico, nuestra actual situación pastoral se parece quizás al trabajo de un agricultor enamorado de su tierra. Cava, abona, riega, con gran dispendio de energía, pero nadie se ha preocupado de sembrar en este campo y los esfuerzos resultan estériles. Si la catequesis corresponde al tiempo del cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra. Y es esta siembra la que falta en gran parte en nuestra pastoral ordinaria. Tiene sentido, yo creo. Es muy gráfico, es una imagen como icónica, ¿no?, para quedarnos la grabada. Entonces, podríamos decir que hay una gran tensión entre esta época de cristiandad, que ya no existe, y en esta nueva época postmoderna en la que se nos pide salir a anunciar el Evangelio más que nunca, ¿no? Conviven unas estructuras, una que se está muriendo o que está naciendo y esto provoca una tensión. A veces intentamos poner estructuras de primer anuncio de más misioneras en esta estructura de cristiandad y entonces no funciona. Sería lo de la palabra, ¿no? El vino nuevo en hordes nuevos. No se la cita, pero seguro que la conocéis. Hago un poco, una breve referencia, porque también para mí es como muy gráfico y muy icónico. Seguro que habéis leído algunos de vosotros o todos al padre Malon desde el 2015, que se nos está anunciando que fue como muy famoso su libro de una renovación divina. El padre Malon es un sacerdote de Canadá que vive en Halifax y está en la costa donde el Titanic náufragó. Se ve que cada año, cuando es el aniversario, pues emiten otra vez la película del Titanic, hacen como un memorándum, ¿no? Y él estaba sentado, lo cuenta en su libro, estaba sentado en su casa viendo la película del Titanic y vio que se parecía mucho a lo que está pasando en nuestras parroquias, ¿no? Como una analogía. El Titanic lanzó muchos botes salvavidas, pero la mayoría de ellos, él dice, iban vacíos o casi vacíos, cuando había muchas personas que se estaban ahogando en el océano. Entonces, él dice, nuestras parroquias a veces se parecen a estos botes salvavidas, los pintamos, los mejoramos y tenemos que hacerlo, tenemos que conservar nuestro patrimonio, no estoy diciendo que no, pero no salimos a buscar a estas personas en nuestra sociedad sedientas de Dios que se están ahogando en el materialismo, en las adicciones, en la confusión. Estamos cómodamente encerrados dentro de nuestras comunidades parroquiales, sin salir a buscar a estas personas que, diríamos, se están ahogando, como estos náufragos del Titanic. Y llegado aquí en un momento, porque no quiero que penséis que estoy emitiendo juicios o que estoy diciendo que hemos hecho las cosas muy mal, siempre me gusta otorgar un Oscar. A veces lo hago físicamente, compro Oscars en Amazon y después pido, ¿cuál es la persona más mayor de la Asamblea? Y a esta persona en representación de todas las personas que nos han precedido en nuestra Iglesia, pues, o que estáis aquí, que habéis dado vuestra vida por la Iglesia, sacerdotes y laicos, pues un Oscar, porque gracias por haber mantenido y remado en esta Iglesia. No estamos diciendo que hayamos hecho las cosas mal, no estoy diciendo, no estoy echando un reproche, gracias. Gracias. Sencillamente estamos en otra época. Seguro que hemos hecho cosas mal, pero ahora también, somos humanos, nos equivocamos. Estamos en un cambio de época importante y es bueno, al menos, saberlo para poner medios, para no desesperarnos también, para no autoocuparnos. Se trata de regresar a nuestra identidad más profunda, como hemos dicho, y esta identidad es misionera. Yo diría que es un momento apasionante, porque es un momento de nueva creación. Yo creo que están haciendo una nueva Iglesia como muy viva, muy misionera y muy verdadera. A mí me apasiona y me gustaría que vosotros también lo miréis así, no con desesperación, no con tristeza, sino apasionante. En este mes de mayo pude estar en un congreso en Londres y uno de los ponentes hizo una charla que a mí me impactó muchísimo. Él empezó con la palabra del Génesis, ¿no? Esta mañana también lo he dicho, mi lengua orante y como leo la palabra es en catalán, entonces no sé si lo voy a traducir bien, ¿no? Pero el Génesis empieza, el mundo era gris, era caótico, más o menos, ¿no? Pero el Espíritu del Señor planaba sobre las aguas, ¿no? Se estaba haciendo una nueva creación y a partir de aquí, pues se fue creando, el Señor fue creando el mundo, ¿no? Ahora también es un momento, diríamos, caótico, ¿no? Yo a veces me restringo las noticias algunos días porque me deprimen, porque todo parece que está mal. Pero el Espíritu del Señor está ahí, está haciendo una nueva creación y esto es apasionante. Y cuenta con nosotros, con ti, con tú, contigo, conmigo, con todos. Cuenta con nosotros para esta nueva creación, para este nuevo momento. ¿Cuál es esta misión de la Iglesia? Ya nos lo decía Pablo VI en la Evangelio inunciante en 1975, hace muchísimos años, ¿no? Nosotros queremos confirmar, una vez más, que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra misión? Pues ser evangelizadores. También en vuestro plan pastoral, que me ha gustado leer y me gustan muchísimo estas acuarelas. Enhorabuena a quien las haya pintado, ¿no? Pero también hace referencia al Papa Francisco. Nos dice, el Papa Francisco acentúa la identidad de la Iglesia, diríamos, en tres ámbitos, ¿no? En la intimidad con el Señor, la comunión y la misión. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión, esencialmente, se configura como comunión misionera. Por esto, Francisco pide que se salga a anunciar la alegría del Evangelio a todos, en cualquier lugar y situación. No a algunos, a todos, a todo, a toda la sociedad. Y reclama para ello una conversión misionera que se realice desde el corazón del Evangelio y que afecte a la Iglesia en sí misma, a sus estructuras y a la pastoral y también a cada creyente. Es como un envío misionero, ¿no? Nos exhorta a, diríamos, a cumplir, a salir, a cumplir lo que ha ido diciendo la Iglesia durante estos últimos años. ¿Cómo Jesús concreta la misión de la Iglesia? ¿Cómo se concreta? ¿Cuál es el envío misionero? Pues lo encontramos en Mateo 28, 19-20, ¿no? El id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Este es el único encargo que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. A sus discípulos, sí, pero sigue siendo tan actual como hace más de dos mil años. Id, pues, y haced discípulos. Aquí está el kit de la cuestión. Esta es la concreción, diríamos, del primer anuncio, ¿no?, de la evangelización. Recordemos los siete ámbitos que también conocemos del Evangelii Gaudium. Nos encontramos en el número 24. Los siete ámbitos de la evangelización, ¿no? Los siete elementos, diríamos, testimonio en obras, el anuncio del querigma, o primer anuncio, la fe y conversión inicial, itinerario de iniciación cristiana, la comunidad, los socramentos, el apostolado organizado, la transformación del mundo. Pero diría que estos dos ámbitos nos los hemos dejado. ¿Por qué es tan novedoso el primer anuncio en estos momentos? Cuando el primer anuncio es el primero que salieron los discípulos a anunciar al mundo después de Pentecostés. ¿Por qué no resulta tan novedoso? ¿No? Hay un libro también de Xavier Morlans que se llama El primer anuncio, el eslabón perdido. Yo diría que en esta cadena, en estos elementos del proceso evangelizador, hemos olvidado estos eslabones, ¿no? El anuncio explícito y después, pues que hay un momento de libertad de la persona, un momento de intimidad del corazón de la persona con el corazón de Dios, donde la persona decide seguir a Jesucristo después de haber tenido una experiencia de Dios. Cuando la persona dice este sí, empieza todo el proceso de, diríamos, de iniciación cristiana, ¿no? Xavier Morlans en este libro nos dice, Xavier Morlans es un sacerdote de Barcelona, ahora ya mayor, pero que durante muchos años ha trabajado el primer anuncio. No sé si aún lo es, pero ha sido miembro del asesor del Pontificio Consejo de Evangelización del Vaticano. Él nos dice, captar por primera vez la diferencia entre anuncio y catequesis es una de las experiencias intelectuales y vitalmente más emocionantes y desconcertantes que se pueden tener. Podemos decir, sí, vale, Teresa, ya he entendido, ya sé lo que es el primer anuncio, pero estamos tan acostumbrados a ser catequetas, y es necesario serlo, no estoy diciendo que no, que a veces lo confundimos. Intentamos hacer entrar a las personas en un proceso de evangelizador a través de la catequesis cuando nos falta empezar por el primer anuncio. ¿Qué sería el primer anuncio, no? También he visto que teníais en la librería el libro de Joseph Jeber, no sé si lo pronuncio bien, pero que se llama el primer anuncio también, de 2004. Aquí él nos dice, el anuncio del Evangelio con vistas a la conversión a Dios y a la fe en Jesucristo es la primera y principal actividad de la Iglesia. Su razón de ser, la Iglesia se constituye anunciando el Evangelio. Una comunidad cristiana se identifica ante todo anunciando el Evangelio. También en el Evangelio Gaudium, el Papa Francisco nos recuerda cuál es el querigma, en el 164. Y él nos dice, todo comienza en el primer anuncio, que propicia el encuentro de Cristo con cada persona. El anuncio explícito, el anuncio del querigma, ¿no? Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. El anuncio del querigma, hecho en un momento adecuado, tampoco no debemos ser brutos y salir a la calle y coger a la primera persona que pasa, ¿no? Y Dios ha muerto por ti, Jesús ha muerto por ti, ¿no? No, hecho en el momento adecuado es preformativo, cambia, tiene un poder de cambiar el corazón de la persona. Tiene un poder movilizador. Este es el querigma, es el primer anuncio. Benedicto XVI, también Ratzinger, en aquel momento, ¿no? Está este enunciado tan conocido, ¿no? De, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. También, a veces decimos, vale, pero ¿cuáles son estos ámbitos en nuestra pastoral de primer anuncio? Pues diríamos que también lo dice el Papa Francisco en el Evangelio y Gaudium XIV, recoge las intuiciones del Sino de los Obispos para la nueva evangelización de 2012, una intuición. Él dice, se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En la pastoral ordinaria, en primer lugar, el primer anuncio es transversal. Debería estar en toda nuestra pastoral ordinaria. Imaginad cuando vienen, por ejemplo, los usuarios de Cáritas. Pues yo estoy dirigiendo Cáritas en mi parroquia también, o sea, tengo diferentes ámbitos, ¿no? Siempre he sentido una llamada hacia los pobres, ¿no? Pero qué diferente es, aparte de ayudar a estas personas con recursos económicos o con bienes o con escucha, qué bonito sería poderles anunciar el Evangelio. Porque creo que es lo que más necesitan, ¿no? En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, lo que muchas veces llamamos las personas alejadas, las personas tibias. Y el tercer ámbito sería, esencialmente, conectado a la proclamación del Evangelio, a las personas que nunca han conocido a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Ahora, iré un poco rápido, pero veo interesante hacer un recordatorio, esto es de Xavier Morlans también, en esta gráfica, donde se ve la diferencia entre primer anuncio y catequesis, porque las diferencias son grandes. Primero, ya la raíz del nombre, ¿no? El primer anuncio es querigma, y esto significa pregón o anuncio de la buena nueva. Catequesis viene de catecho, que quiere decir guardar o retener, ¿no? Es sinónimo el primer anuncio de Evangelio, de buena noticia, como he dicho. La catequesis es sinónimo de la didache, la enseñanza. Los destinatarios del primer anuncio son los quienes no conocen a Jesucristo, quienes se alejaron de él, quienes no han tenido nunca una experiencia, una experiencia del amor de Dios, una experiencia personal. Los destinatarios de la catequesis son quienes ya conocen a Jesucristo, ya han optado por él. Sería el punto, creerá, cuatro del Evangelio inunciandi. El contenido del primer anuncio es el que hemos dicho antes, ¿no? Jesucristo crucificado y resucitado te ofrece la salvación y la vida en plenitud. La catequesis, el contenido es toda la revelación de Dios contenida en la Escritura, en la tradición y transmitida por la Iglesia. El agente del primer anuncio es un evangelizador, es un testigo, es testimonio de este anuncio explícito. Normalmente él lo ha vivido en primera persona. El agente de la catequesis es un catequista, un maestro. Y no sigo, pero os lo dejaré, lo podéis profundizar este PowerPoint, porque si no, no vamos a tener tiempo. Y aquí me gusta recoger el gran sueño misionero del Papa Francisco, que es ilusionante, ¿no? Y que lo vemos en el Evangelio y Gaudium. El sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, otra vez del todo, ¿no? No una pequeña área, un pequeño compartimiento de la parroquia, no, todo. Toda nuestra pastoral en clave de primer anuncio, en clave misionera, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Y sigue, ¿no? La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta y que coloque a los agentes de pastoral en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca con su amistad. Y entramos en el tercer apartado que habla de corresponsabilidad, ¿no? ¿Quién tiene que hacer este primer anuncio? Muchas veces cuando, pues como ahora estoy hablando pues a una asamblea y normalmente es mayoritariamente laicos, muchas veces me dicen o piensan, ¿no? O expresan, ¿no? Sí, esto está muy bien, pero esto yo no es para mí. O sea, esto es para los sacerdotes, para los consagrados, para las personas que estáis liberados para el trabajo pastoral. No, es para todos y cada uno de los bautizados. Yo estoy segura que si todos y cada uno de los bautizados nos levantamos y salimos a anunciar el Evangelio, la sociedad cambiaría. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nuestra entrega, con nuestra pasión, con que seamos sus ojos, sus manos, sus pies, de alante de esta sociedad sedienta que está agonizando, que tiene sed de Dios. No lo sabe. Y si se lo decimos dirán que no. Pero tiene sed de Dios. Y en esto me viene el recuerdo de la cita del catecismo, no sé si es el número 7, que recuerda a San Agustín, ¿no? Nuestro corazón está hecho para Dios y por Dios, ¿no? O sea, somos hijos de Dios. No lo puedo recitar bien porque hace tiempo que no lo he recitado, pero nuestro corazón está bien hecho. Está hecho a imagen de Dios y para Dios, ¿no? Entonces no puede ser feliz sin Dios. La persona humana está en continua búsqueda, ¿no? de este Dios que es nuestro Padre, ¿no? Y Dios está en continua búsqueda de sus hijos amados. Yo estoy convencida de que no se puede ser feliz sin Dios. Y creo que tenemos que ser, pues, estos pies, estas manos, estos agentes, porque todo, esto depende de todos y cada uno de los bautizados. me encanta esta cita de vuestro pan plastoral en el número 2 donde dice Dios tiene un plan para ti y para mí. Ser personas, ser cristianos, admitir que como hijos muy amados Dios sueña un mundo de hermanos y una misión para cada persona. No hay nadie dejado de la mano de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. El Papa Francisco también lo proclama a los cuatro vientos, ¿no? Yo soy una misión en esta tierra, eres una misión en esta tierra y esta misión es única e intransferible. Si tú no la haces, nadie la va a hacer por ti. Somos una misión en esta tierra y esto son palabras grandes. Para mí es tierra sagrada y me merecen mucho respeto. El Concilio Vaticano II, aparte de muchos y grandes documentos, diríamos que una de las grandes novedades fue la proclamación de que o la declaración de que todos estamos llamados a la santidad y a la misión a evangelizar, a compartir la buena nueva porque estamos bautizados. Hasta aquel entonces, ¿no? Se pensaba o se creía que era función propia solo de los sacerdotes o de las personas consagradas, ¿no? Todos y cada uno de los bautizados nos dice parte del bautismo. También me gusta recoger esta es la la carta inaugural, la sesión inaugural de Benedicto XVI en en la Asamblea Eclesial de la Diosis de Roma ya de 2009, hace años, donde se empieza a hablar de corresponsabilidad. Creo que es muy diferente la palabra colaborador y corresponsable. Hasta ahora nos hemos sentido colaboradores y buenos colaboradores pero es que somos corresponsables y esto cambia mucho las cosas. Un corresponsable es, tiene la responsabilidad, la corresponsabilidad de la misión. No es una colaboración que pueda hacer momentáneamente, puntualmente o no, o regularmente, no, no, es que soy corresponsable. Esto cambia muchísimo la mirada, cambia muchísimo nuestra forma de incluso de servir, de ejercer en nuestra parroquia, de dar nuestro tiempo, de dar nuestro servicio. Él dice, es necesario mejorar los planes pastorales para que, respetando las vocaciones, las funciones de los consagrados y de los laicos, se promueva gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. y esto habla también de sinodalidad. Ahora que esta palabra está tanto de moda, diríamos, entre comillas o en nuestras conversaciones, la hemos estado trabajando en nuestras parroquias, en nuestros grupos, corresponsabilidad habla de sinodalidad también. Es el pueblo de Dios que camina juntos, cada uno desde su vocación, desde su ministerio, desde su llamado, pero caminamos juntos para hacer posible que el Evangelio se extienda en nuestras tierras. Él sigue y dice, esto exige un cambio de mentalidad, en particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerar los colaboradores del clero a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. Creo que resume bastante lo que es esta charla y entonces ya he acabado. Señor obispo, sí. No, pero resume muchísimo, o sea, esta llamada a la corresponsabilidad, pasar de colaboradores de nuestros sacerdotes y que esto es muy notable a ser corresponsables en la misión de la Iglesia. Dice, esta conciencia de ser Iglesia común a todos los bautizados no disminuye la responsabilidad de los párrocos. Esto habla los sacerdotes, ¿no? Les dice, precisamente a vosotros, queridos párrocos, os corresponde promover el crecimiento espiritual y apostólico de quienes ya son asiduos y están comprometidos en las parroquias. Ellos son el núcleo de la comunidad que se convertirá en fermento para los demás. Son palabras fuertes, constitutivas, diría. ¿Qué diferente es pasar, y permitidme esta caricatura, ¿no? De la pastoral de tapagujeros, de cualquier sirve, a la pastoral de los ministerios, diríamos, o de los servicios, dependiendo de la forma que tenemos cada uno. Dios nos ha creado de una forma única. Cada uno de nosotros tenemos carismas y dones diferentes para ponernos al servicio de la comunidad, de la misión. Entonces, ¿qué diferente es, diríamos, sentarnos junto a nuestro párroco y juntos ver qué forma única tenemos y cómo desde esta forma única podemos contribuir al servicio en nuestra parroquia? Os lo contaba esta mañana en la conferencia de la mañana. Yo soy conversa, soy fruto del primer anuncio, soy un experimento y el señor obispo me ha contado que lo explique, pero no sé si tenemos tiempo, pero... Bueno, yo lo explico un momento para que veáis que es posible el primer anuncio. Yo soy hija de padres católicos, de lo que he descrito antes, o sea, yo iba a la misa dominical cada domingo con mis padres, todos nos ponía a mi madre súper arreglados, lo típico, la vestida del domingo, después íbamos a tomar un vermouth, bueno, era lo típico del domingo por la mañana, la misa del domingo. He ido a un colegio de monjas, mi formación ha sido en un colegio del estonar, o sea, mi formación ha sido cristiana, pero cuando fui adolescente tuve una adolescencia bastante rebelde y yo esto no me lo creo. Entonces dejé de ir a misa, contaba esta mañana un recuerdo a mi padre, murió ya en 2017, en la hora de la comida del domingo llorando, me acordé de toda la vida, llorando por la gran decepción de que su hija tenía 14 años, no quería ir a misa ya más. No me lo creía, entonces siempre he sido muy coherente, o sea, cuando he tenido una experiencia de Dios y realmente he creído en este Dios que se hace presente, me lanzo en plancha, ya lo veis, pero cuando no me lo creo, no me lo creo, e incluso me he confesado públicamente esta mañana, era muy crítica, y había firmado incluso en contra de mi obispo y esto no se puede borrar porque está en internet, le pedí permiso, está ya muerto, el obispo ya me traserra, pero bueno, dejé de ir a la iglesia, lo típico de los alejados, pero sí que me casé por la iglesia, entre, bueno, también muy revolucionario, entré a la iglesia, esta mañana me ha salido, pero con la música de los bíceps del LED TV, muy mal, todo fatal, pero bueno, sí que he creído siempre en Dios, pero un Dios que era hecho a mi medida, yo tenía mi vida pecadora y pagana, y a Dios le hacía decir lo que yo quería, no pasaba por la iglesia, pero mis hijas han sido bautizadas, y fueron a catequesis, cumplía, bueno, mi hija pequeña, Marta, había hecho la primera comunión y empezó la catequesis de confirmación, y me empezó a decir que quería ser monaguillo del obispo, el obispo decía la misa capitular los domingos por la noche y tenía los monaguillos, y yo, ni hablar, no quiero que mi hija sea monaguillo, porque yo no quería ir a acompañar a la niña cada domingo a misa, y desconfiaba un poco de que esté tan cerca del obispo y de la iglesia, ¿no? La niña fue tan pesada, estuvo tres meses insistiendo que quería ser monaguillo del obispo, que al final le dije, bueno, pues por agotamiento, ¿no? Pues empieza la noche de Navidad, bueno, pues llegó la noche de Navidad, mi madre y yo en el primer banco, viendo a la niña, ¿no? La niña estaba radiante, era un momento de mi vida, yo trabajaba en una gran empresa de Repsol, mi formación y mi, yo soy, en mi época pagana, yo trabajaba en una multinacional de Repsol y llevaba, pues toda la flota de comerciales, la oficina, el peso de la oficina, ¿no? Era exitosa, entre comillas, a los ojos del mundo, pero estaba tan vacía, o sea, existencialmente estaba muy vacía, había buscado el sentido de la vida en el yoga, en los lamas del Tíbet, en toda la meditación budista, pero no, el vacío cada vez era más mayor. Entonces, este vacío se empezó a llenar con el trabajo, me gustaba mucho trabajar, me encantaba la contabilidad, y podía pasar horas y horas y esto se generó, ahora lo sé, en aquel momento no me di cuenta, pero como una adicción al trabajo y esto me llevó a un cuadro ansiolítico y a vivir con ansiolíticos. En este momento de mi vida apareció el Señor, yo no lo buscaba aparentemente, pero se hizo presente, ¿no? Entonces, aquella noche de Navidad en la Catedral de Solsona, yo lo que viví era la alegría de los cristianos, qué importante es que la gente de hoy en día, la sociedad de hoy, vea nuestra alegría. Yo creo que lo vi exageradamente, pero aquella noche estaba la iglesia a la Catedral radiante, la gente estaba feliz y yo salí de allí diciendo ¿qué les pasa a esta gente? ¿qué les pasa? ¿qué tienen que yo no tenga? Y ahí empezó un camino, la gente de la parroquia Solsona es un pueblo, la gente de la parroquia me había insistido mucho en que participase en unas catequesis de primer anuncio de Xavier Morlans precisamente, pero es que yo no quería saber nada de la iglesia, siempre decía que no, incluso evitaba encontrarlos, si los veía venir me iba por otra calle porque los encontraba muy pesados, no quería, no, nunca se me hubiese ocurrido encontrar a Dios, a la felicidad en la iglesia. Yo creo que responde bastante a una imagen de muchas personas de nuestra sociedad, ¿no? Ahí empezó pues este camino, ¿no? Cuando llegué, bueno, y al cabo de dos años mi obispo que yo había criticado ahí públicamente, me pidió que fuese, si quería dejar mi trabajo en el Repsol para pasar a ser laica liberada para la evangelización en mi diócesis. Desde 2008 soy laica liberada para el trabajo pastoral, ¿no? Siempre he sabido que este era mi lugar. Han habido momentos de cumbre y momentos de valle, como la vida misma, momentos muy difíciles y momentos muy gloriosos, pero siempre he sentido que esta era mi misión, aparte de ser madre y esposa, evidentemente, mi vocación principal, ¿no? Pero, ¿qué estará en mi misión? Estar en mi lugar. Saber que tienes un propósito en la vida, una misión, te hace superar todas las dificultades, te hace perseverar en el camino, te hace ir creciendo poquito a poco y con dificultades, pero en el camino espiritual, ¿no? Mi vida ha cambiado completamente, pero también la de mi familia, y aún están en camino, me preguntaban, mis hijas aún están alejadas, pero estamos ahí. La noche de Reyes de hace dos años, pues lo típico, ¿no? Los regalos, todo, y bueno, falta el regalo de mamá, ¿vale? Y estaban todos compinchados, ¿no? Abrieron, mi casa es una masía, y bueno, el comedor está al nivel del jardín, ¿no? Abren el balcón, otro va a enchufar un foco y aparece una capilla que había construido mi marido con una virgen dentro. Si el Señor no está presente en mi casa, decidme que estoy equivocada, ¿no? Pero yo siento que sí, ¿no? El primer anuncio cambia vidas. Además de la mía, he visto muchas vidas cambiadas, muchas vidas renovadas. Cuando empezamos a evangelizar en la diócesis, en aquel momento fue a través, primero de todo, a través de Alfa, aún estamos, las parroquias están con Alfa y también con Emmaus, con EFETA, con la Escuela San Andrés, diferentes métodos. Las causas de nulidad matrimonial de los tribunales, del tribunal eclesiástico se triplicaron, porque las parejas que venían a los métodos de primer anuncio hacían experiencia de amor de Dios, querían regularizar sus vidas. Yo he ido y he asistido a cuatro bodas católicas ya de estas parejas. Una, la de mi peluquero, que después de muchos años de peinarme, lo invité a Alfa, me atreví. Vino Alfa, él estaba divorciado y juntado con una mujer también divorciada. Ella tenía una hija de otro matrimonio, él tenía dos hijos de otro matrimonio, tenían un hijo en común, los dos hicieron experiencia del amor de Dios a través de Alfa, empezaron un proceso de nulidad mutuo y se casaron en la parroquia y fue un momento glorioso. esto es lo que produce el primer anuncio. Les contaba también que tuve la ocasión de hacer una campaña de bancarización en prisión. presos, presos jóvenes de la prisión de Granollés, de Granollés, no sé, me acuerdo ahora, de Cuatro Camins de Granollés. 30 jóvenes, 30 jóvenes presos, con sus historias, alguno había matado a otro, lo típico, alguno estaba tatuado de arriba a abajo. era impresionante ver a estos jóvenes ahí sentados y anunciarles. Si conocéis un poco a Alfa, no sé si alguien lo conoce, pero la tercera charla es por qué Dios murió por ti. Es un anuncio explícito. Aún tengo la imagen de este joven súper tatuado que se puso a llorar cuando anunciamos que Jesús había muerto por él. El día del Espíritu Santo, lo decía esta mañana, aparecían monjas carmelitas. Jóvenes llorando por el suelo, había dos bandas rivales, los latín no sé qué y los típicos, que se pegaban a la mínima, se estaban abrazando y pidiendo perdón, se estaban reconciliando. Esto produce el primer anuncio. No nos lo podemos callar, es apasionante. Ayer me decían, es difícil, sí, pero es apasionante. Es precioso, es anunciar y hacer presente a Dios en nuestra sociedad que está agonizando y tiene frutos. Después, el reto más importante es cómo acompañar a estas personas, que es otro tema, ¿no? Pero es así. Pero todo esto iba en que, bueno, pues, me incorporé a la Iglesia, ¿no? A este labor pastoral, sobre todo en evangelización. He podido trabajar durante, y servir durante 13 años como delegada de evangelización, ha sido precioso. Pero en la parroquia, pues claro, nos hace falta muchas manos, ¿no? Lo entiendo, pero lo primero que me pusieron es a catequista y la verdad es que admiro muchísimo a los catequistas, de verdad. Les daría otro Oscar, pero yo no lo soy. Lo pasaba fatal. Los niños se portaban fatal, no sé qué, yo no me sentía, mi carisma es más de primer anuncio. Mi forma, el Señor me ha hecho con una forma, ¿no? Como cada uno de vosotros, os ha hecho con unos carismas y unos dones y esto es importante, descubrirlos, discernirlos, orarlos, pedirles al Señor realmente qué quieres de mí, ¿no? ¿Dónde quieres que sirva? Cambia muchísimo. A veces, y esto tanto párrocos como laicos, pues, nos quejamos, y yo la primera, y a veces es una santa insatisfacción de las pocas manos comprometidas que tenemos en nuestras parroquias, ¿no? Pero yo os puedo decir que cuando la gente ve que en la parroquia hay un proyecto ilusionante, que hay una dirección, que puede dar su 100% en esta forma única, el compromiso es alto, la gente se siente corresponsable, no colaboradora solo, sino corresponsable. Y este me encanta también del plan pastoral. Yo, si me permite, señor obispo, me lo copiaré, porque me gusta muchísimo estos anunciados, ¿no? Pero necesitamos la ayuda de los hermanos para dar con el sentido de nuestra existencia. Amando, sacamos lo mejor de nosotros mismos y los hermanos nos indican cuál es la bendición que portamos, cuál es el nombre que Dios nos ha puesto. Esto es grande. Para mí, este nombre que Dios nos ha puesto habla de esta forma única, estos dones únicos que poseemos todos y cada uno de nosotros. Y aquí hago referencia a este Salmo, que para mí también es precioso, ¿no? Y es emocionante. El Salmo 139 nos dice Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, Tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho, de ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras yo era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Habla de misión, ¿no? Hemos sido pensados ya en el vientre de nuestra madre. Es muy bonito. ¿Cuáles son las características de este corresponsable, de este laico corresponsable? Pues ante todo es un discípulo misionero y a veces me dicen vale, ¿y cómo se consiguen los discípulos misioneros? ¿Cómo se hace un discípulo misionero, no? Pues sería el proceso del Evangelio inunciando, pero Aparecida, el documento de Aparecida nos lo resume un poco, lo simplifica, ¿no? Y nos lo muestra como en cinco pasos. El primero sería como este encuentro con Jesucristo, este primer anuncio que hace que hagamos experiencia de este Dios que transforma nuestro corazón y nuestra vida. El segundo paso sería este momento libre, ¿no? Que pasa entre lo íntimo de la persona, del corazón y el alma de la persona y Dios. Es este sí, Señor, quiero conocerte más. Y aquí empieza un camino de discipulado. Así estaría la catequesis, toda la formación, el acompañamiento, muy importante, el acompañamiento, ¿no? La comunidad, la finalidad de nuestro primer anuncio es insertarnos en una comunidad donde encontramos a nuestros hermanos, donde compartimos la Eucaristía, que nos hablaba ayer también el profesor, y donde andamos como pueblo de Dios. Y al final, cuando este discípulo ha ido creciendo, se convierte en misionero, en agente de evangelizador y empieza la rueda. Este sería el proceso de crear un discípulo misionero, el id y haced discípulos. La identidad, las características un poco del discípulo misionero, tiene una identidad muy anclada en ser hijo de Dios. O sea, se siente realmente y experimenta que es un hijo amado de Dios. Pone el acento en el amor, en el servir, en el mirar al hermano como un misterio, como un hijo de Dios también. con un misterio que se abre también el hermano con sus dones y carismas, con su forma propia. Yo, a veces también, no lo promuevo, pero siempre me ha pasado, ya me ha pasado desde hace años, que a menudo me encuentro personas que me piden hablar. Personas alejadas o personas dentro de la iglesia, incluso. Hablar, ¿no? Y muchas veces me ha pasado que, y no lo propició, no sé, pero que me abre en su corazón y a veces me dice, ¿pero por qué te explico esto si no lo he explicado nunca a nadie? Para mí es tierra sagrada y en esto quería decir, ¿no? El hermano es tierra sagrada. Es como la imagen de Moisés que se descalza para entrar en tierra sagrada, ¿no? Tendríamos que ver al hermano como esta tierra sagrada y descalzarnos antes de entrar en contacto con él, en su mirada, en la forma de mirar, de escucharlo, ¿no? El discípulo misionero es un, sobre todo, pone el acento en el servir, desde la humildad y la confianza. Confía en la acción del Espíritu Santo, se siente enviado, no necesita hacer para saberse amado, se siente amado, tanto si ejerce un servicio como no. Y aquí habla del apego que muchas veces tenemos a nuestros servicios, a nuestros cargos, a nuestros roles. ¿Cuántas veces hemos tenido un conflicto, no sé si vosotros, pero yo lo he visto en diferentes parroquias, incluso cuando cambiamos a veces a un lector, ¿no? del domingo. O a veces yo me he encontrado y esto al principio cuando llegué me generó bastante tristeza, pero cuando llegué que me había acabado de convertir me sacaron dos veces del banco de la iglesia porque me dijeron es que este lugar es mío, nos apegamos incluso al banco. ¿Verdad, eh? Y la verdad es que en aquel momento me costó mucho entenderlo porque yo llegaba como, oh, he llegado a la casa del padre, todo era bucólico, ¿no? Y mis hermanos no me quieren. No, pero nos apegamos incluso al banco. Pues más nos apegamos a nuestros roles, cargos y servicios a veces, ¿no? No necesitamos sentirnos amados porque ejercemos un rol o un cargo, sino porque somos hijos amados de Dios. El discípulo misionero lo sabe y lo experimenta, ¿no? Se saben amados y sirven desde ese amor. Creen que todo lo que tienen es un préstamo y así lo viven para administrar. Modelan y dan ejemplo comparten el servicio con otros hermanos de la comunidad, reconocen el talento de los demás y lo potencian. Preparan su relevo. Yo, bueno, en estos servicios que me ha pedido la Iglesia, esto ha sido una evolución, una conversión, también una conversión dentro de la conversión, ¿no? Pero en los últimos años siempre, bueno, si me ha tocado por ser delegada de evangelización, siempre empiezo ya a pensar y a intentar acompañar a la persona que creo que me tiene que sustituir cuando yo me vaya. Y creo que esto es bonito y es bello, o sea, no somos eternos y creo que no es bueno eternizarnos en un lugar. Entonces, qué bonito es ir preparando nuestro relevo, transmitir nuestra experiencia, nuestra sabiduría a otros, a los que vienen detrás, ¿no? El secreto es el amor manifestado en el servicio, un servicio hasta dar la vida y creo que no hay tiempo para el hombre, ¿sí? Vale. Esta mañana les he presentado a un personaje que es el hombre o la mujer orquesta, ¿eh? Que sale en masculino y esto quiere decir, está pensado un poco para los sacerdotes, para los párrocos, pero también están los laicos hombres orquesta o mujeres orquesta y en este Acompañar Parroquias he visto conflictos graves por este hombre o mujer orquesta que en muchas parroquias existe y esto es una persona que acumula todos los ministerios y que donde pisa no crece la hierba, perdona la expresión, pero que no da paso a los demás. A veces, siempre le digo a los párrocos, vigilad con este perfil porque es muy cómodo al principio, porque nos lo resuelve todo, está siempre disponible, está siempre para todo, todo. Me ha venido la imagen de una persona que quiero mucho, pero bueno, intento acompañarla que salga de ahí de mi parroquia, una mujer que es un poco este perfil, este domingo será la patrona de mi parroquia, la Virgen de la Merced y bueno, hemos preparado pues el parroco dice, bueno, pues, ¿por qué no preparamos una merienda y nos encontramos en la comunidad? Pues ella, ya lo voy a preparar todo yo, digo, hombre, no, María Ángeles, busca un equipo, trabaja con un equipo, ¿no? Pero este perfil existe mucho en nuestras parroquias, no seamos hombres, mujeres, orquesta, no seamos tampoco párrocos, hombres, orquesta, es un hombre, una mujer que lo toca todo, todos los instrumentos, pero no deja paso a nadie más, tiene una concentración de ministerios, en el caso de, pero también de, diríamos, de laicos con responsabilidad pastoral, también sería lo mismo, tiene colaboradores que pide ayuda cuando lo necesita, de vez en cuando, pero no tiene la mirada hacia los otros como un discípulo misionero, como un corresponsable. Es un autobús sin destino, sería más desde el párroco, ¿no? O sea, no hay una visión clara hacia dónde va la parroquia, no hay un plan pastoral de la parroquia adecuado a la diócesis, pero, ¿hacia dónde va esta parroquia? Sino que un poco es la imagen del hámster, a veces que está dando vueltas en un entorno que además le propicia como mucha frustración, mucho estrés, pero no sabe cómo salir, porque no hay una visión clara. Muchas veces está inmerso en la pastoral de las actividades, empezamos el curso y este año ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades? Pero esto no está dentro de un proceso, el Papa Francisco también en el Evangelio Gaudium nos abrió la mirada hacia la pastoral de procesos, por ejemplo, el ejemplo es lo de Aparecida, el proceso de creación de un discípulo misionero, es un proceso y esto es muy diferente de generar solo actividades, las actividades son importantes pero cuando sirven a un proceso. Está inmerso en una estructura de pastoral de cristiandad, una mentalidad de supervivencia, pasó un poco rápido ¿no? Pero ¿qué diferencia es la imagen de un hombre de orquesta a un director de orquesta? Que dirige toda una corte de instrumentos, ¿no? Digamos que el director sería pues el sacerdote por su ministerio ordenado. a veces lo decía esta mañana porque lo vivo con tristeza y con un cierto pues me deja mal cuerpo ¿no? Pero ya me ha pasado dos veces este año en un congreso en una clase impartiendo una clase en una facultad de teología hablando un poco de este liderazgo sinodal ¿no? de corresponsabilidad que hay algunos me ha pasado con dos laicos ya digo en diferentes lugares pero que me cuestionan de decir ¿y por qué tiene que ser el sacerdote el director de orquesta? ¿por qué no puede ser no puedo ser yo? Pues porque el sacerdote por su ministerio ordenado ejerce los triple múnera que uno es el santificar el enseñar el docenci pero otro es el regendi el gobierno de la parroquia el señor obispo lo confía a un párroco a un sacerdote hay una carta pastoral de un obispo para mí también muy querido vecino de mi diócesis el obispo Román Casanovas el obispo de Vic una carta pastoral que habla de la parroquia también de la función del párroco que dice el párroco es el responsable de todo pero no del todo y no sé si lo he dicho al revés otra vez porque estoy traduciendo del catalán literalmente pero o sea tiene la última palabra la última responsabilidad pero no tiene por qué ser responsable de todas y cada una de las áreas de la parroquia he visto párrocos quemados y me duelen el corazón porque quiero muchísimo al corazón sacerdotal por múltiples porque tienen que atender múltiples servicios o sea se cae el tejado las obras la economía las flores incluso llega a comprar las flores para la iglesia la limpieza todo la economía la contabilidad los sacramentos evidentemente este hombre orquesta pero o sea el gran reto es aprender a generar equipos a trabajar con estos laicos corresponsables pero cada uno desde su lugar imaginaos que un primer violín que hiciese ser el director de orquesta sería un error su don es tocar hermosamente el violín ¿no? pues el reto es que cada uno de nosotros sepamos cuál es este instrumento único que el señor nos ha dado este carisma que nos ha dado único y repetible para formar esta orquesta y juntos entonar esta bella melodía esta es la imagen un poco de la diríamos de la corresponsabilidad del primer anuncio desde un laicador responsable y diría de la sinodalidad con muchas otras expresiones pero esta es una de las expresiones ¿no? es uno de la orquesta que cuida del todo cada músico como corresponsable desde el bautismo es un discípulo misionero sabe dónde va una orquesta tiene una partitura muy clara ¿no? sabe qué obra qué pieza va a tocar las acciones tienen ojos no son ciegas son procesos forman parte de un proceso encarga el manato misionero y el mandamiento nuevo genera nuevas estructuras el Espíritu Santo es su persona vitamina se siente y vive desde nosotros y resumiendo un poco o sea como este uno algunos todos ¿qué significa? pues la responsabilidad personal del párroco sería una modalidad personal el párroco es el uno pero hay algunos que están ejerciendo ayudándole en este munus regendi que serían pues el equipo de pastoral el equipo de gobierno el consejo pastoral parroquial en diferentes lugares tienen nombres diferentes y el todos sería la comunidad la gran comunidad la asamblea quizá a veces también que algunos lugares tienen parroquial es muy diferente como os he dicho vive gozoso este director de orquesta la comunión eclesial y juntos la expresión es juntos se reúne todo el pueblo de Dios en la Eucaristía la imagen ya es muy diferente y para acabar pues me encanta este libro que es la sinodalidad en la vida y misión de la iglesia que he visto que teníais yo aún no lo he acabado de leer pero es un libro que lo tengo súper subrayado pero que os lo recomiendo porque es verdad que habla de sinodalidad pero habla muchísimo de corresponsabilidad y nos dice la sinodalidad encierra una metáfora que describe la identidad de la iglesia como pueblo de Dios en camino en peregrinación hacia el reino conforme a las exigencias del evangelio que subraya la común dignidad de todos los cristianos y afirma la corresponsabilidad de todos en la misión evangelizadora en razón de la gracia bautismal y sigue tiene su raíz en el sacerdocio común de los bautizados y pone en juego en palabras de un bello texto conciliar la maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar practicar y profesar la fe recibida es precioso creo y resume bastante ahora sí esta charla de esta noche y nada salimos con vuestro lema salimos al encuentro no sé si lo pronuncio bien pero Didera Godaz salimos al encuentro Gracias.